Música Muy pero que muy buenas mis queridos cinéfilos. Hoy la cosa va de planos. Y va de planos porque es muy importante que tengáis una mínima noción de saber cómo y cuál utilizarlo según la acción que vayáis a rodar o grabar. Empezaré por mostraros algunas secuencias de películas que os servirán como ejemplo. Vamos a verlas. Cuídalo bien, ¿eh? Gracias. ¿Pero qué haces? Dejas el coche aquí. ¿Qué? Él me lo vigila. Es más fácil que dejarlo en un aparcamiento y esperar. Ahora, algunas de las secuencias más atrevidas y originales de la historia del cine. No perdáis detalles, seguro que se os pega algo. Un corto. Uno en informativa y después la peli 20 centímetros también en oficial, en inspección oficial. Y el calentito. Y el calentito. Pero vas en un corto y parece que son tres o... Tú te lo mereces, eso y mucho más. ¿Que es tu representante? Sí, a partir de ahora, ¿no? No os mires así, que creo que sobro, ¿eh? Me voy. Bueno, ¿y qué proyectos tenéis en el futuro? Tanto en el cortometraje como en el largometraje, si es que tenéis alguno. Yo, mi primer proyecto es volver a mi casa. Y poco más. Necesitas tu casa, ¿tienes miedo ya de estar aquí? Tengo miedo de estar aquí. ¿Y tú, Macarena? Mi primer proyecto es también coger un avión en una obra. No, algo hay por ahí que se está cociendo, pero como no he firmado nada... Pero no lo digo ya, no, por decir, ¡ay, que man... ¡ay, toco madera! No, porque... No sé, son cosas que se cuentan, que se hablan, que llevan desde hace cinco o seis meses... Mira, yo hasta que no me ponga a ensayar... No, pero bien, pero eso ha sido lo único que he hecho. Luego a nivel profesional no he hecho teatro, ¿no? Y sobre todo hago cine, más que tele. Tampoco yo soy una actriz de tele. Hago cine. ¿Pero te atreves a trabajar si te metieran en una serie de una... No es posible, hombre, ¿eh? Claro, sí, con la tele se aprende mucho. Hay gente que le da miedo meterse en televisión porque le encasillen o... Ya, pero yo siempre digo que si hiciera televisión, yo creo en mis temporaditas, dos temporaditas, ya está, no más. Matarían tu personaje y ya está. No hay problema, vamos. Pero además, ahora es al revés lo del encasillamiento, o es casi al revés, ¿no? Es más difícil acceder para mucha gente a algún trabajo en cine si no has pasado por la tele. Es curioso, ¿eh? Hace unos años, antes de que surgiera el boom de las series españolas, que tienen mucha audiencia y mucha aceptación afortunadamente por los espectadores, era un estigma. Si hacías tele, si estabas en alguna de las pocas series que había, sí que te ponían un poco de pega para aceptarte en repartos de cine. Pero ahora es al revés. Ahora te preguntan antes que nada, ¿en qué serie estás? ¿En qué serie? Y si no, casi que es peor. Cierdes puntos, fíjate. Pues muchas gracias por vuestras palabras. Espero que tengáis mucho futuro y mucha suerte en vuestros proyectos, ¿eh? Pues muchas gracias a ti. Salud. Gracias, Iván. Con el juego de peor en concreto, se ha proyectado una ventana de festivales. En total habrá ganado uno de premio. Los festivales han sido por toda España, llegamos a esta serie en San Sebastián, hemos estado también en Fantasio Free, en Elche. Guau, no la puedes quejar, de lo largo. Y seguro que no la han movido todo lo que se puede mover. No, y hemos tenido sorpresivas. Se ha ganado, por ejemplo, en el festival de Yermo Cineplayer, que monta el Cine Malaga, ganamos cinco premios la misma noche. El mejor corto andaluz del RTVA lo ganamos en Vena de Madera. Quedamos también segundo en Vena de Madera. O sea, un cortito que nos está dando nuestra alegría para la prisa con la que lo hicimos. Y la, por ejemplo, Aníbal Soto, el actor, que era la primera que trabajaba con él, yo le decía, mira, esto es un ejercicio de género. Yo lo que sí te puedo asegurar es que nunca te darán un premio por haber hecho esta peli. Bueno, pues yo me lo recordó cuando ganó el premio Mejor Interpretación Masculina del Festival de Yermo Cineplayer. Pero, ¿me dijiste que me lo gané bien? Y yo le daba mucha idea por eso. Y después ya cuando lo tuviste terminado en este juego en concreto, ¿hubieses cambiado algo? Sí, por supuesto. Si yo supiera con la interacción de que ese corto iba a tener tanta distribución, pues se hubiera cuidado, se hubiera hecho, por ejemplo, la fotografía hubiéramos cuidado un poquito más, en los decorados, porque los decoraron una casa que tal como llegamos a ella entre la verdad, hubiéramos vestido un poquito más la casa, hacía un diseño de producción, hubiéramos... Pero bueno, por ejemplo, con el trabajo de actoras, yo tenía la idea tan clara, es más de forma que de contenido, de contenido es exactamente el corto que yo quería. Bueno, ¿y cómo se lleva a ser el hijo de Antonio Beliveo? ¿Es una ventaja o por el contrario es una estimada del que no te puedes prender, teniendo en cuenta que tú te lo burras todo solito y eres autosuficiente de dar mucho tiempo? Eso lo saben todos. Pues principalmente mi valoración viene en todo posible. Porque aunque esté ese tema de que tú me hablas, que después siempre se ha dicho tal, se espera o no se espera, me lo ocurre yo solo, aunque yo mis productos me los trabaje yo, me los cree yo y mi padre, bueno, alguna vez, por ejemplo, el año no se han visto, él sí hizo la banda sonora, que me hagan las mejores músicas para ese audiovisual que yo podía haber cocinado. Te convencían seguramente, ¿no? No, no, no. Con él y, vamos, yo flipando y millones de gracias. Pero que la ayuda y la alegría que a mí me da, más que la ayuda o no, que eso normalmente lo hago yo por mi parte para no contaminarme, está en el día a día. O sea, simplemente el convivir con mi padre, el trabajar con él, que eso me aporta una serie de conocimientos y prácticas, que después, aunque el producto sí me lo ocurre yo solo, yo vengo totalmente impregnado de eso y aprendo muchísimo. Entonces, mi padre es un entorno como de muchísimos sitios, que no hay ayuda directa, pero si hay chupo, mango, el robo, todo lo que pueda, pues puede utilizarlo de una manera, ¿no? Pero viene de esa forma indirecta más que directa de eso. Bueno, esta pregunta que voy a hacer ahora me encanta. ¿Tu padre está orgulloso de ti? Creo que sí, creo que sí. No, doy género. Sí, claro. Saludos para ti, para todas las clases. Bueno, su cámara es su cámara. Muchas gracias, papi, muchas gracias a mi mami, por Dios, que no se me olvide mi madre, ¿eh? Bueno, ella está en animato, ¿eh? Yo realmente, ¿eh? Mi madre es lo mejor y mi padre y todo. Toda la familia es locos y, como ya dijo algún personaje famoso, la familia es la mejor mente de histeria que hay. La histeria aumenta la creatividad. Bueno, ¿y para cuándo un corto en 35 milímetros con banda sonora de tu padre, por supuesto, o con una producción de Antonio Banderas? ¿Por qué no? Por todo eso es sabido que hay colegio, ¿no? Tu padre y Banderas, creo que han estado juntos en el proyecto este último, de Camino de los Ingleses, ¿no? Hemos estado todos, mucha gente de madre, he sido como una gran familia. Sí. Aún así, el 35 no lo descarto para dentro de equis tiempo, pero yo primero necesito mucho entrenamiento en ficción. O sea, yo, a mí, pues... O sea, yo, a mí, pues... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.